El cabo es una reunión de carácter informativo y obviamente se había comprometido durante la concertación que un poquito antes de terminar nos íbamos a reunir para saber si había alguna inquietud de la obra, alguna observación y pues ahorita estamos nosotros en buen tiempo de hacer cualquier reparación o compostura de algo que haya quedado no como se lo habíamos especificado en catálogo. Al inicio de los trabajos yo les entregué los planos del proyecto lo que consistía en la obra es que les entregué el catálogo de conceptos donde venía cada concepto que nos comprometíamos a hacer sus alcances en cantidad y en calidad. Entonces esta obra déjenme informarles que en la ejecución no ha sufrido de modificaciones o sea básicamente estamos apegados al proyecto que tenemos aprobado tanto en metros lineales de red a tarjeas como en número de descargas domiciliarias y tomas incluso la única variación que tenemos es una descarga adicional a la cantidad contratada los pozos de visita son las piezas que venían en ese catálogo los metros son los mismos, las profundidades ustedes las observaron, son las consideradas así que los volúmenes de excavación relleno van a estar apegados a catálogo entonces la situación de la obra es esa, no ha habido modificaciones ya han observado que se ha cumplido con la construcción de los registros domiciliarios el interés de nosotros es saber si esos registros, esas instalaciones están operando de manera normal porque ya están en funcionamiento, ya ustedes pueden hacer uso de su baño, de su cocina y pues ya la evacuación tiene que ser normal, sin contratiempos en el caso de la toma igual, hoy se hicieron los últimos trabajos fue aquí una conexión de un codo un codito que venía para entroncar con la red que viene de esta calle ya se concluyó entonces también a partir de hoy la red de agua potable ya está operando ya es el gasto que le suministra el CIAPA y ya cada uno tiene sus tomas ¿qué nos falta por hacer? pues obviamente terminar estos pozos de visita ya se están instalando los brocales igual los que se comprometieron en catálogo son de fierro el pozo pues tiene que terminarse bien con su media caña por dentro su aplanado ¿verdad? y vamos a nivelar y lo último que se está ordenando no venía en catálogo pero nosotros como obras públicas a diferencia del CIAPA consideramos que es importante que se haga una limpieza gruesa de la calle es decir, meter una barredora, pipas para retirar todo, el polvo y sobrantes y poder inspeccionar la superficie que vamos a reparar lo que viene, que es el bacheo que sería el concepto con el que terminaríamos entonces yo estoy pensando que a lo mucho en dos semanas más pues esta obra ya se las regresaríamos ya regresaría a la normalidad su calle entonces ahora sí la pregunta de nosotros como ejecutores hacia ustedes como comité es qué duda tienen o qué es lo que consideran que quieren que revisemos para exigir a la empresa ahora de que repare algo que no esté de acuerdo al catálogo y a los planos que se entregaron no sé si quieran estrenarme algo lo que se refiere a la descarga que habíamos visto allá que no se concluye pues según nosotros pensamos que nos iban a conectar al tubo que viene que metió el CEA aquí atrás del canal y que ahí se iba a desaguar sin embargo pues no vimos que concluyeran faltan 16 metros lineales para conectar con este tubo o sea hasta ahí concluye ya el drenaje si yo me acuerdo primeramente que eran nueve pozos o sea incluso ustedes tienen el plano el número de pozos entonces ustedes tienen los pozos y los tramos este bien seccionado cada tramo y sus pozos bueno las preguntas que han surgido pues es que precisamente la que acaba de ser el compañero aquí de que no se haya tomado en cuenta digo hasta ahí está yo al menos desconozco el por qué no se tomó en cuenta esa conexión del pozo 10 podríamos decir de hecho pues yo he observado que el catálogo nos marca nueve pozos de visita pero si surgen las preguntas a ver el por qué no se hizo la conexión miren el diseño lo hizo el CEAPA de la red nosotros no hicimos el proyecto de hecho estamos apoyando se los dije en la concertación al CEAPA con la supervisión los motivos del estudio para decir que no se haga esa red que hace falta ese tramo los desconozco yo no estoy cerrado a que se pueda ejecutar pero el monto de la obra ustedes lo conocen está en la lona o sea no hay más dinero entonces ejecutar una obra adicional implica que dejo de hacer y esa va a ser decisión de ustedes verdad o sea que de si yo necesito 20 mil pesos o 30 mil pesos para hacer esos trabajos pues que vamos a sacrificar del catálogo de lo que tengo comprometido para hacer porque más dinero no me van a dar o sea esta obra es una obra que ya su monto de ramo 33 ya está aprobado con el monto que hice en la palmeta y no hay más dinero y en principio ¿por qué no tomaron cuenta? por eso les comento o sea el diseño del proyecto yo no se los puedo explicar los criterios porque lo hizo SIAPA ahora si ustedes como comité están observando que hace falta ese tramo yo les digo bueno se puede ejecutar pero ejecutar es pues tengo que pagar los trabajos monto hay porque todavía les dije hay cosas por hacer la más cosa que acordemos de caballeros el entendimiento de que para yo ser eso necesito jalar de la cobija ¿verdad? necesito jalar de mi presupuesto aprobado para hacer esos trabajos porque es cortar abrir meter el tubo reparar ese pozo bombear con la chique porque ya esos niveles ya es pura agua ¿verdad? incluso de la que se me está regresando del colector que pasa un ladito del sabino ya se me regresa el agua entonces bombeo la chique rellenar y reparar carpeta entonces les digo puede ser un monto de 30 mil pesos ¿qué sacrifico yo de la obra para hacerlo? si es que ustedes como comité consideran que es prioritario que se haga los alcances están cubiertos como estaban comprometidos ¿verdad? y se concertaron y se explicaron y se entregó un plano nadie quiso venir a engañarlos pero lo que ustedes observan es atinado y hay manera de solucionarlo pero ahí si hay que hacer equipo y ver como lo solventamos si es que ustedes consideran que hay que hacerlo ¿verdad? mire ahorita esto habla de sacrificar sacrificar algún concepto ¿ah? ajá el único concepto que hace falta pues es lo del lo del bacheo donde se realizó el comité de obra y bueno pensando y aquí en esta calle afortunadamente o desgraciadamente para la empresa pues hay gente que se dedica a eso entonces conocen los conceptos tal cual como dice el catálogo como se debe hacer ¿verdad? entonces la gente que estuvo al campo pendiente de los conceptos y bueno hubo conceptos que no se hicieron conceptos que no se ven me refiero a las plantillas me refiero al acostillamiento me refiero a muchos y ahí están las fotos ¿eh? ahí están las fotos hay economías creemos que es lo que les digo puede haber economías si es un tema de plantilla yo la vez que vi si la vi la plantilla habría que determinar cuánta plantilla no se puso pero si hubo plantilla este bueno si de eso ahorran tres mil seis mil pesos dirían ya se abonaron a lo que hace falta pero lo que sí pienso es eso o sea de que se tiene que hacer un cuadro comparativo ya se dijo bien que aquí se tiene conocimiento de un procedimiento de obra se hace un cuadro comparativo que incluso se les muestra o sea aquí queremos ser transparentes a la empresa no se le va a regalar ni un peso ni la empresa nos ha pedido que le regalemos ¿verdad? a veces los que aquí están presentes ingenieros arquitectos saben que a veces por una urgencia de que en ese momento hay que poner el tubo pues no se pone o sea todos conocen los pros y contras de una obra aquí el tema es la transparencia de los centavos ¿verdad? que si no lo hiciste pues no te lo pago exactamente si ustedes fueron testigos y para eso les pedimos su apoyo para eso el comité efectivamente se le trae a la empresa a ver sabes que aquí está reportado que del pozo 3 al 4 no hubo plantilla ¿tienes evidencia fotográfica o no? no pues no tengo evidencia entonces tiene razón el comité o mira el comité ve lo que me está presentando las fotos y lo hacemos ya lo entendí eso ¿con quién se va a concertar? ¿con quién se va a comer? ¿por qué? no con nosotros mismos como obras públicas ¿usted? así es yo soy el jefe del departamento de supervisión y el arquitecto Amaury es el supervisor Amaury es un arquitecto morenito ya lo han de ubicar algunos él es el supervisor de la obra sí es de este ¿dónde? bueno del Caribe de alguna isla del Caribe este aquí tenemos unos tubos aquí tenemos unos tubos nosotros buena opción opción pero pero por ejemplo aquí ahorita usted dijo que el proyecto cuando se hizo se supone que Siapa tiene conocimiento aquí del problema que tenemos con las inundaciones sí pero yo yo no me iría más atrás porque ya no tiene caso ¿verdad? ya ya estamos en una etapa de resolver ya no de cuestionar por qué lo metieron o no ¿verdad? ahora sí te espero entonces aquí nosotros tenemos el problema de las inundaciones lógicamente el agua se llena la línea y empieza a salir por las casas nosotros por ejemplo ahorita ahorita que estamos que está que está tratando el tema de de ver de hacer un cuadro comparativo y rescatar dineros digo porque no es el único concepto tenemos fotos y bueno se tiene que hacer el comparativo cuánta lana se puede recuperar y por ejemplo aquí la gente necesita por ejemplo que se pongan las válvulas antirretorno ya las banquetas están reparadas pero bueno podemos podemos hacerlo como vecinos podemos llegar a un acuerdo entre todos para que ya es mayor ni beneficiar eso porque yo mi casa es esta pero yo tengo la la descarga de este lado pero bueno cada que llueve pues yo veo las casas inundadas por toda la hoja del agua y bueno se trata de protegernos no hace nada porque igual o sea ya cuando viene la inundación tú llamas a quien tienes que llamar y tú nunca se paras la gente es la que anda haciendo la chamba pues tratando de tratando de evitar que las casas inundan pues son aguas negras pues esa parte esa parte sería importante grande bueno ¿cómo conciliamos los números? miren el trabajo de la revisión numérica de una obra es algo muy especializado o sea es de sentarse y revisar generadores croquis o sea no es algo de 5 minutos yo les propongo lo siguiente o sea Amaury ya tiene unas estimaciones a lo mejor en un recorrido confiando en la palabra de Amaury dos, tres de ustedes que sepan del catálogo decir a ver Amaury ¿esta plantilla se está pagando? sí ah pues no mira no saliera a pagar porque aquí están las fotos y no se puso a ver este si estás pagando pues no sé que otro pudiera hacer observación los rellenos ¿cómo lo estás pagando? no pues de banco no pues no fueron de banco yo vi que le regresaron el material pero tendría que haber una comisión de ustedes de tres vecinos que dispusieron de tiempo porque Amaury le va a llevar tres días revisar en gabinete los números y sería un tema así de hacer un recorrido ¿verdad? y que él les va diciendo mira aquí voy a pagar esto y que ustedes le digan sí o no revísalo demuéstralo no puede ser de otra manera porque darle la estimación para que la revisen no tengo ningún inconveniente pero pues la tenían que revisar en dos o tres días ¿verdad? o sea no se las puedo dejar mucho tiempo porque la empresa también les informo o sea la empresa este día no cobró ni un peso toda la obra se la llevó con el anticipo muy buen anticipo era el 50% pero a la hora ya está las dos están prácticamente concluidas y la empresa no ha cobrado de hecho no quería cobrar lo estábamos obligando a cobrar porque él quería finiquitar con una estimación pero ya le dijimos que ya tiene que meter algo porque ya vimos que hay temas que estamos tratando ahorita que nos va a llevar tiempo resolver sobre todo si conlleva precios extraordinarios ¿verdad? el precio extraordinario es un precio que no estaba en ese catálogo ¿verdad? y que hay que incluirlo y eso es una aprobación de varios departamentos que me lleva una semana o dos entonces le dije a la empresa ya ve cobrando entonces el tema es ese miren ahorros los tiene que haber nada más ustedes díganme en qué vecinos van a confiar o qué vecinos van a poner tiempo para revisar el cuadro o pues van a confiar en lo que el arquitecto Amaury les comente o el Amaury te trae el bonche y nomás le pregunta a ver Amaury ¿cómo estás pagando esto? pero tiene que saber es gente que le sepa los números y no hay ningún problema se hace o sea nosotros no queremos regalar ni un peso si ustedes arman su comisión nos ponemos de acuerdo la estimación Amaury todavía no la tiene la empresa se comprometió a dársela entre viernes y lunes Amaury la revisará miércoles y a partir del miércoles ya sea miércoles jueves, viernes o sábado ustedes me dicen que venga Amaury se meten en una casa y los revisan los números ¿verdad? es una única estimación no va a haber otra de finiquito por el tema de los extraordinarios que pudieran requerirse ¿ya la metieron la estimación? no la estimación apenas se está elaborando ¿y a qué tanto por ciento se lo va a aprobar? la empresa no quería estimar la empresa quería cobrar en una estimación toda la obra sí, pero una vez ya metiendo y aprobándolo pues ya no se puede hacer nada exactamente entonces nosotros dijimos no cobra el 90% de la obra y deja para el finiquito el 10 que es prácticamente el bacheo y algunos detalles que haya por ahí o sea son cerca de 100 mil pesos o sea 100 mil pesos es mucho monto para hacer ajustes ¿qué? no creo no creo porque el yo creo yo creo que una vez que se analice eso yo creo que usted usted está diciendo el 90% yo creo que que para para todo mundo este estar bien con bien seguros de eso yo creo que un 80% dejar un volumen 80% le digo que la empresa no quería cobrar nada o sea un 80% y asunto arreglado un 70% mira eres contratista si un día agarras con nosotros te vamos a tratar igual por eso y te vamos a tratar igual para que no nos digas nada si no eres del equipo te trato ya se los cobran está bien 70% miren la empresa no quería cobrar nada vamos vamos este autorizar un 70% del importe así va a ser la indicación no hay extraordinarios no hay dinero para extraordinarios vuelvo lo mismo tiene que ser un comparativo miren no hay ningún problema se aprueba un 70% del importe la empresa no quiere ni cobrarlo que cobre el 70% ahora mi pregunta es organícense ustedes en la semana no lo resuelven quien le va a entrar a Mauri si hay la desconfianza si hay la confianza pues que lo haga Mauri y nada más les informamos pero si se quiere participar nomás díganos quien le va a exponer tiempo y le entra el señor Mauri dice es que gastamos como no nos dejaron entrar ahí tres fines de semana que tuvimos que pagarlo y eso va con a ver espérame espérame es que si no nos dejaron pasar ya no es culpa de la obra no esta obra es a base de un catálogo de precios unitarios o sea no se puede cobrar tiempos adicionales ni muertos ni nada o sea es catálogo es unidad de obra terminada se mide 10 metros se mide metro cúbico se mide lo único que está en horas es el bombeo pero todo lo demás es verificable o sea no hay de que le estoy pagando una semana muerta o sea no tengo manera de pagársela no hay un procedimiento para pagárselo que nos contamos con él aquí fue lo que nos dijo dice es que se me quedaron los precios porque a lo de tránsito cuando estuvieron parados que no nos dejaron pasar yo tuve que estarle pagando a la gente no ustedes los que son contratistas saben que hay un catálogo y se paga conforme a conceptos de catálogo no hay otra manera de pagar esos tiempos ni se van a pagar o sea no hay manera de hacerlo ni queriendo ni queriendo ayudar a la empresa bueno la estimación le digo que está en elaboración la estimación me la tienen entre viernes y lunes la está haciendo la empresa yo le digo a Maury ten la atención de avisar en cuanto la tengas la revisas y te juntas con ellos la próxima semana se sientan y la verifican verdad o hasta se las deja no sé yo platico con Maury no hay ningún problema en ese sentido la estimación debe estar integrada por croquis con Maury con Maury